Un día, mientras mi mamá estaba en la fase terminal de un cáncer que le quitó la vida hace un año, tomé un avión y volé a Caracas, en donde nunca había estado. Quise conocer más y semanas después llegué por tierra a Maracaibo desde Colombia. El siguiente objetivo fue Varinas, la tierra de Hugo Chávez, a donde nunca llegué, aunque sí estuve en el Táchira. Volví a Caracas meses después, cuando se comenzaba a hablar de los estragos de un virus que todavía no tenía nombre, para comprobar que todo era igual pero distinto. Los cuatro viajes que componen este libro combinan la tranquilidad que da a entender con la angustia de constatar cómo es de frágil nuestro modo de vivir, algo que ha quedado comprobado en estos meses de pandemia. Cuando éramos felices pero no lo sabíamos es una frase que escuché de muchas personas, la pérdida de un mundo donde la seguridad parecía garantizada. En estos cuatro viajes también encontré que a menudo es en los momentos de crisis cuando la humanidad saca lo mejor de sí. Leerlo es una forma de preguntarnos a título personal si estaremos siendo felices sin saberlo y en un sentido colectivo preguntarnos por el destino que queremos trazar hacia adelante como sociedad. Como bien dice Cortázar en su poema Bolero, siempre fuiste mi espejo. Quiero decir que para verme tenía que mirarte. Los invito pues a mirarnos en ese espejo de Colombia que es Venezuela y a emprender este viaje que, les aseguro, nos cambiará la mirada.